Más deportiva, más fácil y quizá más bonita, eso tendrás que decirlo tú. A nosotros nos ha convencido, así es la nueva Yamaha XSR 2022, esta versión neoclásica de la MT-09, un modelo que como ya sabéis ha sido revolucionario en este 2022, 2021-2022, y que bueno, hoy vamos a tratar de analizar a fondo como ya sabéis y posteriormente os daré mis conclusiones. Quedados aquí que vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como podéis ver, a primer golpe de vista, esta Yamaha XSR900 ha cambiado bastante respecto al modelo anterior. Por contra, como ya sabéis, es una versión estéticamente más clásica o más retro de la MT-09, que es su hermana con la que comparte prácticamente todo, una plataforma mecánica y estructural, chasis, motor, geometría, todo menos, como podéis ver, la estética. Como veis, pues bueno, creo que se puede ver prácticamente a primer golpe de vista. Vemos un colín muy cuadrado, como estas motos deportivas de los años 80 y 90, un depósito también bastante cuadrado, por cierto, de aluminio, algo que hoy en día es raro de ver, una óptica delantera con estilo redondo clásico y como veis en este caso un color negro, pero que también tenemos una versión azul con los colores clásicos de Yamaha en el campeonato del mundo de velocidad en los años 80-90, mejor dicho. Lo primero que vemos, pues bueno, es este chasis muy voluminoso, muy aparente, muy visual, que como podéis saber es el mismo que el de la MT-09, un nuevo chasis de doble viga de aluminio, más ligero, más rígido, con unas geometrías un poquito más atacantes que el modelo anterior. Del mismo modo encontramos, bueno, pues con una dirección un poquito más baja, la moto está un poco más encarada hacia adelante, pero para no perder ese buen aplomo, o sea, estabilidad en el tren trasero, se ha alargado un poquito el basculante, la verdad es que estamos hablando de cifras muy contenidas, pero que luego en la conducción realmente se notan. Una altura de asiento de 810 milímetros al suelo, y un peso total de 193 kilos en orden de marcha. La verdad que ha aligerado como unos 2,5 kilos respecto al modelo anterior, algo que por supuesto no le he mencionado, pero han ayudado estas nuevas llantas, que desde Yamaha afirman que son las llantas más ligeras que han fabricado en su historia de producción. De ahí vamos a pasar un poquito al tema parte-ciclo. Como novedad encontramos en los frenos una bomba de freno radial Brembo, algo que no solía ser común en este tipo de modelos, modelos de carretera de media cilindrada. La verdad que esto es un salto, o como dicen los ingleses, es un step-up muy importante. Como siempre, el latiguillo de goma, no sé si lo sabéis, se lo he contado en algún vídeo, esto es debido a unos acuerdos, podría decirse políticos, casi unos acuerdos de fábricas en Japón, que bueno, tienen que ir siempre con latiguillos de goma, pero bueno, es un mal menor. Doble disco delantero de 300mm o 298mm, y por supuesto, esta conocida pinza de anclaje radial fabricada por Yamaha, que da un resultado excepcional, porque como sabéis, la encontramos hasta en modelos como la R1, la Superbike de la marca. Suspensiones, pues bueno, nos encontramos un conjunto de suspensiones que hallaba completamente regulable en el tren delantero, ya sabéis, esta función separada por botella con hidráulico por un lado, precarga por otro, y un amortiguador trasero con bieletas, ¿vale? Esto es importante, y regulación en precarga solo. Por contra tenemos, bueno, no, por contra no, qué tontería, cambiando los neumáticos, tenemos medidas 120 y 180, una medida muy estandarizada. De ahí vamos a pasar un poquito al motor, es el CP3 de Yamaha, un motor que ya conocemos del MT-09, ha aumentado un poquito la aceleridad respecto al modelo anterior, ¿vale? Está en 889cm³, con 119 caballos y 93Nm de par motor, que se me quedaba ahí colgando la cifra. Ha aumentado la carrera, es un motor que es muy elástico, muy, muy fácil de llevar, ahora entraremos en ello. La Euro 5, la verdad es que ha favorecido este tipo de comportamiento en prácticamente todas las motos, y en este caso no iba a ser menos. Bueno, que no nos hace falta decirlo, ya lo sabéis, tres cilindros, ¿vale? Es un tricilíndrico. Y aquí vamos a pasar, bueno, a la electrónica, iba a decir al cambio, pero la electrónica tiene parte protagonismo en el cambio, ya que lleva cambios en automático, tanto de subida como de bajada, esto se debe gracias al acelerador electrónico, el cual va en conjunción con una plataforma inercial de seis ejes, una IMU, que bueno, que fue un elemento pionero en el 2015 con la Yamaha R1, y que ahora prácticamente, pues ya, la marca lo instala en la mayoría de sus modelos, de media y alta cilindrada. Como sabéis, pues en cuanto se tiene una IMU de seis ejes, nos encontramos ya con una electrónica prácticamente full, cuatro modos de conducción, control de tracción regulable en tres posiciones y desconectable, control de deslizamiento, que no es lo mismo, van de la mano, pero no es exactamente lo mismo, control anti-wheeling o lo llaman anti-lift del tren delantero, ABS, ABS en curva, la verdad es que es completamente regulable, o mejor dicho, configurable en todos los sistemas de ayuda a la conducción, muy completa, iluminación full LED y una nueva pantalla TFT de 3,5 pulgadas a color, aunque lo de a color es porque, bueno, hay un par de detalles rojos y verdes, pero es prácticamente monocromo en lo demás. Control de crucero, que lo estoy viendo aquí en la piña y se me ha olvidado mencionarlo. La verdad es que es una pasada de moto en el papel. Ahora vamos a ponernos el casco y vamos a comprobarlo en persona. Así que nada, ahí vamos. Bueno, lo primero que puedo ver, por fin, por fin Yamaha, debe ser que nos han escuchado en modelos anteriores, que siempre hacemos una especie de encuesta o review para la marca, donde nosotros, los periodistas, bueno, pues detallamos siempre puntos críticos de la moto a mejorar. Y uno de ellos siempre ha sido, básicamente desde que empezó a instalar el acelerador electrónico a todos sus modelos, pues la mayoría de Yamaha siempre en la transición de apertura del gas, de cierro-abro, ese movimiento, siempre era súper brusco, incluso con motos pequeñas o de poca potencia, lo de cortar y abrir gas, aquello era un suplicio. Era algo que podía llegar a arruinarte toda la experiencia de conducción, por muy buena que fuese la moto. Y es algo que hoy, lo primero que he hecho ha sido cortar y abrir gas. Y bien, o sea, ya es algo transicionable. Que ni siquiera sé si existe esa palabra, pero, o sea, ya no es ese collejón seco que te pega cuando abres un poquito el gas después de haber cortado. Evidentemente, si abro brusco, la moto, pues pega un tirón. Pero no es lo de antes, gracias a Dios. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, que me he dado cuenta antes ahí, cuando han frenado los que llevaban adelante, cómo frena. Evidentemente esto hay que probarlo bien, pero el primer tacto es brutal, porque es súper potente. Y hay tacto, que no es algo on-off, como lo que hablo del acelerador. Algo muy interesante, y que también últimamente parece difícil de conseguir, porque lo que tiene mucho tacto, luego realmente no frena tan bien. En cuanto le exiges un poco, no hay mordida. Es un tacto inicial, que está muy bien, pero luego no hay mordida. Y luego las motos, que siempre han tenido buena mordida, motos preparadas, motos con pastillas de freno deportivas, no eran tactos directos, eran como una cosa bastante esponjosa, que acababa mordiendo muy bien, pero tú no tenías esa conexión directa entre tus dedos de la mano derecha y el freno que hay abajo en la rueda delantera. Joder, las primeras sensaciones me están gustando mucho. No quiero venirme arriba y sacar una conclusión muy precipitada, pero está siendo muy positivo en términos generales. En Yamaha. Pantalla minúscula. Yo tengo bien la vista y me cuesta ver algunas cosas. Tengo que apartar la vista de la carretera más de lo que me gustaría para poder leer algunos números. Si no tienes muy buena vista, te va a costar un poco. Demasi de información, todo pequeño, puesto así un poco... no aleatorio, pero no termino... A diferencia del comportamiento de la moto, que ha sido dos curvas y ya sé cómo va, me siento cómodo, voy, voy, voy bien. La interfaz de la pantalla no es de esas que de un vistazo ya lo tienes todo claro. Cómo frena. Y el cambio es automático, perfecto. Parece que están ya empezando a poner la tecnología de sus pepinos gordos, como decimos, a las motos de a pie. Y luego, la electrónica aún me falta probarla un poco mejor la moto, pero ya hay un par de bastantes ahí donde abro a fondo y la moto se levanta, no se aparece en la GoPro, pero sí se levanta un poquito, pierde el tren delantero, pero con una progresividad, como digo, propia de una Superbike, es decir, electrónicas, pues que vienen bien equipadas, con sus correctos sensores y una buena gestión electrónica, mejor dicho, una buena centralita. Pero para poder apretar un poquito más la moto y conocer mejor la centralita necesito conocer la carretera y saber un poco dónde estoy o cómo va a reaccionar la moto más allá de estas primeras impresiones que es lo poco que os puedo decir por ahora. Luego, por ir rematando campos, la ergonomía, la verdad es que yo voy perfecto en esta moto, las estriberas están altitas, no es la estribera de una R, pero van altitas, voy bien, puedo poner la punta de los pies bien en ella, no están adelantadas, es que están en su sitio, igual que el manillar, la verdad es que es... Yo siempre he sido un lo voy a decir abiertamente, un talibán de las R, de los semimanillares, una moto sin semimanillar, no era una moto, decía, hace muchos años, ¿no? Joder, la verdad es que ahora mismo llevo una posición ideal para acometer curvas con mucha mayor precisión, con mucha mayor facilidad, que luego, evidentemente, para el circuito unos semimanillares son más indicados, lo son, pero no es un manillar de estos que debido a la ergonomía que presenta es como si metiese una barrera entre la rueda delantera y tus manos en cuanto a información, la verdad es que es un manillar, como os he dicho, una ergonomía, una posición del mismo donde puedo sentir muy bien todo lo que está sucediendo en la rueda delantera, no es algo que yo me desconecte de ella, tampoco es ultra deportiva, no es como, pues bueno, una MT-10 ahí, SP, que realmente va bastante más rígido, muy en cara hacia delante, etcétera, etcétera. La verdad es que es una posición sport, como diría la perfecta definición de esa palabra inglesa. Bueno, y el motor, es que creo que no he, no me he puesto con él más allá de que corre mucho, pero es que corre mucho, y además es genial porque, aunque el tacómetro no lo pueda ver, no es un tacómetro de fácil lectura, o bueno, tengo que reconocer que el tacómetro es de lo que mejor se ve de la pantalla, pero que no es como la clásica aguja analógica de siempre, que te queda un vistazo y ya ves en qué número andas, tampoco me hace falta porque mira, a 3000, en sexta, eh, sale bien hacia delante, no se queda ahí, eh, simplemente haciendo ruido, y creo que en ningún momento he pasado de 9000 vueltas, luego, vosotros lo iríais viendo en la GoPro, tampoco sé si se puede llegar a ver, luego me revisaré yo el vídeo también, creo que en ningún momento he pasado de 9000, y la zona roja empieza en 11, es un motor que entrega muchísimo par, no sé cuánto es el par que entrega, porque no me he estudiado la gráfica, pero muchísimo par, desde 3000, 3500 hasta 9000, que creo que es donde he llegado, con una contundencia, o sea, no he tenido que buscarmelas ni bérmelas ahí para adelantar, fácil, en cuanto al motor, claro, abres, y sales despedido, a esto voy a añadir, que la relación de cambio me parece muy acertada, porque, es cortita, pero tampoco es una relación de cambio, de una supermotor, está perfecto, a ver en sexta, 4000 vueltas, está bien, pues la verdad que, las primeras impresiones están siendo muy buenas, las suspensiones, que antes he dicho que iba, he hablado un poco de la ergonomía, de cómo se cargan, el tren delantero es ideal, evidentemente estas motos están nuevas, y todo funciona, me vais a perdonar la expresión, pero todo funciona, de madre, esto habría que verlo dentro de 10 años, pero bueno, como toda suspensión, también si se le hace, el mantenimiento de coa y correcto, este comportamiento, tiene que mantenerse, siempre de forma constante, a lo largo de su uso, pues es una suspensión, que sin ser incómoda, es deportiva, notas, pues, como es el firme del asfalto, es una suspensión, yo creo que perfectamente, acorde al carácter, que definió la moto, es una suspensión, sport, es que la palabra deportiva, en español, está demasiado, enfocada, a súper deportiva, cuando no tiene por qué serlo así, porque luego, el tren delantero, muy bien, y el trasero, necesito, pues bueno, forzarlo un poco más, y darle más caña, para, encontrarle, su personalidad, a este ritmito por ahora, pues muy bien, el asiento es durete, pero no es incómodo, porque es plano, y sin formas raritas, que parece que en este punto, genial, planito, sin ser ancho, yo que soy pequeñito, mis piernas se cierran perfectamente, no sé, bien, joder, bien, no tiene mayor ciencia, y luego, pues nada, como os digo, necesito un poquito más de caña, para ver cómo reacciona, el amortiguador trasero, por ahora, lo que sí que os puedo decir, es que es firme, no excesivamente dura, pero sí noto, todo lo que sucede debajo de mí, por ahora, muy bien, voy a cortar, porque, lo que me falta, por probar la moto, aquí no voy a poder hacerlo, y tampoco quiero aquí, seguir dando chachara, de forma absurda, me falta por ver, cómo funcionan, los modos de conducción, cómo interacciona, el control de tracción, ver, dónde están sus puntos, de funcionamiento, cuándo salta, cuándo no, cómo salta, etcétera, etcétera, y un poco el tren trasero, pero vamos, que por ahora, la moto, ideal, o sea, muy bien, la pantalla, la letra es un poco pequeña, yo la puedo leer perfectamente, pero, me requiere tiempo, fijarme ahí, pero por lo demás, ideal, bueno, y me ha flipado, motor, suspensión delantera, y frenada, y del trasero también, que no he dicho nada, pero fácil de llevar, así que nada, ahí os dejo, bueno, como habéis visto, la verdad es que la carretera, mejor dicho, la ruta, ha sido espectacular, pero, esta espectacularidad, ha sido prácticamente al principio, y nos hemos puesto la GoPro, nada más salir, bueno, la verdad es que las sensaciones, han sido buenísimas, o sea, me ha encantado la moto, en términos de comportamiento, dinamismo, y motor, a nivel estético, voy a hacer mi remate personal, me encanta lo retro, me encanta este estilo, tan cuadrado, tan rectangular, que la de Yamaha, aunque por contra, se me hace un poco raro, quizá la inclinación del asiento trasero, los modelos retro, esto era un poquito más plano, en consonancia con la línea de depósito, y un faro delantero, quizá un poco pequeño, pero bueno, ya digo, son dos apuntes, muy subjetivos, y muy personales, retomando un poco, lo que venía diciendo, del comportamiento en carretera, me ha gustado muchísimo, la verdad es que la moto, se maneja espectacularmente bien, tengo que mencionar, que no pude probar la MT-09, fue un compañero nuestro, quien se encargó de ello, y por tanto, la verdad es que toda esta moto, o mejor dicho, todo este comportamiento, ha venido de nuevas para mí, yo ya tenía una referencia muy buena, sabía que la MT-09, que es un poco la misma moto, con otra carcasa exterior, era una moto que funcionaba, muy bien, que ha dado un salto espectacular, respecto al modelo anterior, pero yo no había podido comprobarlo, así que, la verdad es que ha sido, muy novedoso para mí, y me he quedado muy sorprendido, en todos los sentidos, el tren delantero, me ha parecido espectacular, lo he comprobado rápidamente, con varias entradas a curvas, frenando fuerte, pero el amortiguador trasero, requería pues algo más de velocidad, algo más de aceleración, y la verdad es que, esto voy a comprobarlo, al final de la ruta, y bueno, pues me he encontrado un tren trasero, la verdad, bastante bien regulado, quizá, un pelín por debajo, en rendimiento, respecto al tren delantero, pero suele ser un poco normal, también hay que reconocer, que el tren delantero, tiene regulación completa, y el tren trasero, no así, un poquito durito, vale, y digamos, yo creo que tiene un, un muelle bastante duro, está luego para la, la capacidad de recuperación del hidráulico, también hay que reconocer, que yo peso poco, entonces cualquier cosa, me resulta muy, muy rebotona, no termino yo, de ayudar a hacerlo trabajar, vale, tampoco he podido comprobar, la electrónica, al completo, lo cierto es que, hemos dado una ruta, de unos 150 kilómetros, quizá necesitaba algo más, la electrónica, es algo que hay que llevar la moto, un poquito ahí, en el punto crítico, a ese punto de no retorno, ver cómo responde, ver cuánto tarda en responder, y no he sido capaz, de encontrar, ese umbral, para poder ahora comentaros, pues cómo se comporta, bajo mi opinión, pero sí he podido comprobar, bueno, las entregas de potencia, o mejor dicho, los modos de conducción, que son cuatro, el cuarto modo, prácticamente para lluvia, el tercer modo, es un modo, bueno, pues muy turismo, muy agradable de llevar, el segundo modo, es el que yo he llevado, la verdad, un modo deportivo, y el primer modo, la verdad es que, no he notado mucha diferencia, con el segundo modo, excepto un poco, esa personalidad, de la respuesta del acelerador, detalle donde quiero hacer, hincapié, aunque lo voy a hacer posteriormente, los módulos anteriores de Yamaha, eran muy toscos, o muy bruscos, en cuanto al input, de cerrar, y abrir gas, en este caso, Yamaha lo ha mejorado muchísimo, y por lo menos, en el modo 2, es pura mantequilla, cerrar y abrir gas, muy cómodo, y eso me permite, a él, mucho más tranquilo, andar pendiente, de a ver cuando me va a dar la coza, en cuanto abro un poquito el acelerador, y poder enfocarme, en trazada, curva, y en resto la conducción, el control anti wheelie, si lo he podido probar, la verdad es que, en el modo 3, apenas te dejas tirar, en el modo 2, se despega un poco la rueda, y en el modo 1, si levanta más o menos, pues bueno, como dos palmos, algo así, desconectado, pues ya te puedes imaginar, hasta donde tú quieras llegar, el control de tracción, lo he estado llevando en el modo 1, la verdad que muy bien, no es precisamente intrusivo, pero si está ahí, cuando, ese punto de no retorno, que ha habido un par de asfaltos lisos, donde yo me la he jugado un poquito, y ha reaccionado bastante bien, y luego el ABS, lo he llevado prácticamente, en el modo más deportivo, hay una opción un poquito más seguro, que no me ha dado tiempo a probarla, pero bueno, el modo normal, por decirlo de algún modo, la verdad es que es bastante permisivo, no te corta el rollo, sobre todo el trasero, si pisas lo suficiente, para perder la tracción, pero no pisas del todo, puedes llegar incluso a derrapar un poquito, algo que me ha gustado bastante, y nada, con esto voy a terminar un poquito, con las cosas que más me han gustado, y las que menos, las que menos, el ángulo de dirección, la verdad es que es una moto deportiva, y se nota, no gira mucho, entonces si vas a hacer un uso muy por ciudad, tienes que tenerlo en cuenta, un giro cerrado, cuidadito, que te hace tope, te descuidas, y te desequilibras, como me ha pasado a mí en un momento, luego, el asiento, es un poco duro, ya sabemos que no es una moto para viajar, lo he comentado, lo habréis visto en otros vídeos, de mis compañeros periodistas, la verdad es que el diseño es espectacular, me gusta este estilo cuadrado, con estas medidas tan de colín, de los años 80, pero el asiento es un poco duro, eso quizá no me ha gustado tanto, y por último, la instrumentación, como siempre, Yamaha sigue arrastrando este estilo, tan mínimo, y la verdad es que tengo la vista muy bien, pero a veces tengo que enfocar, uno o dos segundos más, de lo que debería, para poder ver la información que me indica, y por tanto, dejo de ver esos dos o tres segundos, o mejor dicho, de prestar atención a la carretera, luego, cosas que me han gustado, pues realmente, todo lo demás, me ha gustado, o sea, estas tres cosas, quítalas, pues todo lo demás, me ha encantado, me ha sorprendido mucho la frenada, frenada es brutal, tersa, directa, con mucho control, y una mordida espectacular, supongo que esta nueva bomba Brembo, tiene algo que ver, el tren delantero me ha encantado, sólido, férreo, además, como os he dicho al principio, supongo que será por esto, esta con una dirección a la 30 mililitros más baja, hace que estés un poquito más cargado, en el tren delantero, y por tanto, la reacción de este sea mucho más, no tengas este lag, que si tienen las típicas naked de carretera, donde vas más retraído, y la verdad es que, no es el feeling de una deportiva, pero casi, casi, la verdad es que, espectacular, eso me ha encantado, y por supuesto, luego, la manejabilidad en general, una moto muy fácil de llevar, fácil de tumbar, una tumbada muy neutra, tiene que ver esos neumáticos Briston S22, que ahora es un neumático muy deportivo, y que da muy buen rendimiento, pero en general, muy fácil de llevar, y por supuesto, con esta electrónica de seis ejes, pues es que está todo hecho prácticamente, y luego, por supuesto, el motor, que yo no lo había probado, pues un motor súper elástico, desde las 3.000 vueltas, ya entrega prácticamente todo, hasta las 10.000, quizá, que no lo he dicho en marcha, la estirada final, ya esas últimas mil revoluciones, hasta la zona roja, no tiene tanto carácter, tanto temperamento, pero, la zona donde tú vas a utilizar la moto, que es entre las 3.000 y las 8.000 vueltas, increíble, incluso en terceras y un rasante, la moto se va a levantar, así que ojito con eso, muy estable, me ha gustado mucho, no voy a enrollarme más, ahí lo dejo, por cierto, el cambio es automático, una pasada, funciona bien, suave, rápido, y muy directo, así que hoy os voy a dejar, precio 10.999, 11.000 euros prácticamente, sin tanto extra, como el que podéis ver aquí, escape a carapovic, etcétera, etcétera, que por cierto, el escape a carapovic será una pasada, pero el de serie suena muy, muy bien, algo que en motos de hace, con normativas euro más antiguas, no pasaba, ojo ahí, os lo dejo, así que maduradlo, pues nada, ya está, como siempre, comentad que os ha parecido, vuestros comentarios, dadle a suscribir, todas esas cosas que se suelen decir, y lo que yo siempre quiero indicar, recordad que en www.motorbikemac.es, nuestra página web, tenéis la prueba escrita, donde aún me explayaré más, así que no olvidéis visitarla, nos vemos en el próximo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!